La pregunta era, bueno, ¿cómo empezaste a consumir? ¿Qué empezaste a consumir y cómo ha sido? El marihuana. Después, es ahí con la merca, la cocaína. Y bueno, esas dos cosas, ¿no? Esa sustancia. Una es sustancia y la otra. No sé, pastilla también. Pastilla, famoso reinol. Sí, la amplia. Muchas pastillas, sacaba pastillas de mi abuela, pero la que yo tomaba. Muchos estilos. Y eso familiarmente te fue afectando, o sea, con vínculos familiares. Todo. ¿Y con los amigos? Mi hijo, la junta que tenía, todos se drogaban. Y el que no se drogaba, lo charlaban. Fue un cagón, no sé, por lo estilo. Y bueno, nadie cae a decir menos que nadie. Y ahora que está en recuperación, ¿cómo es con tus amigos en la casa? No, ahora. No me importa lo que ellos me digan. Yo sé que ellos son los boludos y yo sé que ahora yo estoy mejor que ellos. Claro. Pero bueno, a mí me gustaría que yo también salga de lo mismo. ¿Y hay algunos que quieren salir o están todos elegidos? Porque hay algunos que sí, pero no tienen muchas ganas. Y después solo se van a dar cuenta. Claro, solo se van a dar cuenta. Bueno, contanos. Vos estuviste internado acá. Vos estuviste internado ocho meses viviendo acá en la asociación. Ocho meses. Y después de esos ocho meses, ¿cómo es volver a tu casa, al barrio? Todo cambia, todo cambia. Cambia la perspectiva en la que uno ve las cosas. Cambia la manera de pensar, la manera de actuar. Y todo es diferente. Después de muchos años sin disfrutar cosas que son más importantes que un efecto. Como apreciar la casa que uno tiene, la familia que uno tiene. Las oportunidades que uno le pueden dar. Pensando de otra manera, te sentís mucho mejor. Vivís mucho mejor afuera. Te das cuenta de que uno no está hecho para estar encerrado. Como tampoco está hecho para estar dopado todo el día. Yo creo que uno está hecho para ser feliz. Yo afuera me siento como nunca me había sentido. Porque hoy en día están blanqueadas las cosas hoy en día en mi casa. Pero volvió la confianza. Mejoró la relación con la gente con la que yo vivía. Y bueno, esto es un logro que pasan los días, pasan los meses. Y te das cuenta de que no es necesario vivir como uno vivía antes. Vivir drogado. Es incomparable con vivir feliz. Vivir tranquilo. Es incomparable. Y ya... Habiendo salido, si realmente viste cómo pueden ser las cosas hechas de una buena manera, no te interesa más la droga. ¿Se pueden recomponer esos vínculos? ¿Vos te das cuenta ahora de que estás en el proceso de adicción con tu familia y todo? ¿Cómo sigue la relación ahora? Ahora sí, mejor. Ahora que... Volví la confianza. Claro. Y vuelto todo. Vivir más tranquilo. Vivir más tranquilo y... Y bueno, antes no comí la mesa y nada. Ahora comí con mi familia y todo. Y cuando ves eso por ahí que esos discursos que bajan, bueno, que ahora que algunos creen que se ha despenalizado la marihuana y muchos creen que por ahí la marihuana es una droga social, como le pueden decir, que la marihuana no hace daño. Bueno, y que se habla así de la droga. ¿Ustedes qué han pasado por ese consumo y hasta dónde han tocado fondo, como se dice? Sí. ¿Ustedes qué le dicen a la gente que dice eso? No sé. No sé qué decir. Yo lo he pasado y a mí me gustaba mucho la marihuana. Pero no es una... Es una droga también mala. No es que dicen que es buena, que es sana. No. Te hunde. Ustedes hacen muchas cosas. Y... Te hunde mal, y yo aquí en América y todo. Esto es un tema ese. Quien hace apología a la droga, yo pienso que es porque no está viendo la parte mala. Está viendo la de efecto. Y cree que la hace bien. Obviamente, si una persona conoce las virtudes de algo, pero nunca ha visto lo malo, entonces va a seguir apoyando todo esto de que se legalice. Lo malo es que va a cambiar la perspectiva de esa gente cuando conozcan las cosas feas de todo el tema de la droga. Cuando conozcan historias reales, es bueno que en el momento que alguien escuche algo como esto tenga buen juicio y piense, si algo está penalizado, es que no tiene solamente una parte buena. Y que no esperen a tocar fondo. Porque ahí va a ser mucho más difícil. Y el que esté a tiempo, que lo deje. Y el que no, siempre va a estar a tiempo. Pero va a ser más difícil. Y ahora, bueno, el tema, para cierre, ustedes dejen como una reflexión final a todos los chicos que puedan estar igual que ustedes en eso. Ustedes ven que hay muchos chicos jóvenes que están en el tema de las adicciones. ¿Qué le dirían a todos esos chicos que están recién empezando a consumir? O que alguien viene y dice, mira, proba esto, está todo bien. No, que no se dejen llegar. Porque la droga está en todos lados. En joda, en juntas, en todos lados. Y bueno, una vez que la probaste, fuiste. Después empecé a gustar y bueno. Que no la tome nunca porque trae muchas consecuencias malas. Yo le diría al chico que esté consumiendo droga que siempre la primera vez que pruebe, que le inviten, siempre va a haber primero la cara buena. Pero también siempre va a estar la cara mala. Y va a venir después. Que no se deje llevar. Si algo está penalizado, si hay gente que está luchando y si hay lugares como estos, es porque tienen una cara mala. No la van a ver ahí nada más. Pero no esperen a verla. O sea, digan no. Porque después se van a encontrar con la cara mala y no le gusta a nadie. Y después ya es más difícil salir. Si se pueden evitar el problema, no siempre uno presta atención cuando alguien le habla por su bien. Más estando en una situación como siendo adicto de la droga, no vas a prestar atención a algo que no te guste, por más que te da bien. Pero el que preste atención, que sepa, no espere tocar fondo y ni siquiera espere el efecto. Diga no. El drama de las adicciones. Un problema que está en cualquier familia. Abordado aquí en Crónicas de la Calle. Te pedimos que nos sigas. Gracias por acompañarnos. ¡Va! 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 ¡Gracias!